De un tramposo como tú Y él me besó, me acarició, hasta mi alma extraveció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, sentía tanto fuego Y hasta creí que me temblaba todo el cuerpo Y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví, porque por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar, de mi cansa y tu al final Por vergüenza creo que solo te irás Con la misma mujer no te paqué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se ríen de ti, que se burlen de ti Y que te hagan señas con los dedos así Con la misma mujer no te paqué infeliz Ahora tienes la madre y me la debes a mí Solo lastimada, como tonto lloras Pero de que es tarde, que él me pasa a buscar Sí 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 Pues sí Ahí él me besó Me acarició Y hasta mi alma extracción No me acordé De ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, sentía tanto fuego Y hasta creía mucho, sentía tanto fuego Ya se que me quedaba en el cuerpo Y por la misma mujer no te paqué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se ríen de ti Que se burlen de ti Y que te hagan señas con los dedos así Con la misma mujer no te paqué infeliz Ahora tienes la madre y me la debes a mí Solo lastimada, como tonto lloras Pero de que es tarde, que él me pasa a buscar Ay Ay Me pasa a buscar Ay Sí Y hasta creer que lo que es ir por ahí ¡Sí! Con la misma mujer no te paqué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan señas con los dedos así Con la misma mujer no te paqué infeliz Ahora tienes la madre y me la debes a mí Solo lastimadas, como tonto lloras Pero de que es tarde, que él me pasa a buscar ¡Sí!